Hemos visto la vista atrás hasta ayer en Real Madrid. Sigo mirando atrás. Mira atrás. Está Guardiola y Ronaldo. Ah, mira, está Mou. Lo hemos visto nervioso en la grada. Pero es que luego le hemos escuchado y ha dejado este recadito para alguno de sus jugadores. Escuchen. Hemos visto a Mou. Mirad atrás. Mira, ahí estamos, niños. ¿Por qué no me hacéis caso? Te va a falar Roberto porque va a decir que no estás iluminada. Vale, vale, Robert. Aprovechamos. ¿Dónde está Lara? ¿Dónde está Lara? Ah, está aquí. Yo quiero la capítulo de resultados, que tenemos un montón ya. Venga, toma. ¿Te parece guapo de verdad, sí? Sí. ¿Te ha quedado así, verdad? Sí. Un tío interesante, Lara. Y Mourinho también. Un tío interesante. Como entrenador. Como entrenador. Mourinho, ya se lo dejamos a Lara. Está en octavos como el resto. Vaya jornada de octavos. Bueno, después de esta magnífica reflexión, nos tenemos que ir para dejarles con futboleros con todos los resúmenes de los partidos que hemos visto hoy. Ojo, nosotros, si no lo pueden resistir, nos lo dicen, nos llaman. Mañana no vamos a estar. Igual no lo resisten. Pero volvemos el sábado. Eso sí. El sábado sí. Igual mañana también. Pero igual no. Tenemos el sábado con ese partido. Barça-Villarreal a las 10 de la noche en la sexta. Con la carrera de Fórmula 1. Con Fernando Alonso seguro proclamándose campeón de equipo por tercera vez. Venga, vamos. ¿Nos vamos? Adiós. Hasta el sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!